Los humanos creyeron que estaban solos en el sector Koprulu, pero estaban equivocados. Los Zerg emergieron con el único objetivo de consumirlo todo. En poco tiempo, los Protos, una raza avanzada, comenzaron a purificar los mundos infestados y a quemar a Terra Niserv. Entonces estalló una guerra entre tres razas como la humanidad jamás había visto antes. Al mismo tiempo, una guerra civil amenazaba a los Terral, Jim Raynor juró oponerse al corrupto dictador Arturus Mensk por traicionar a la mujer que amaba, Sarah Kerrigan. Ah, chicos, ¿y la evacuación qué? Carajo, Arturus. No lo hagas. Está hecho. Timonel, notifique a la flota y sáquenos de órbita. Ahora. Kerrigan, un agente leal y confiable, quedó a merced de un ejército de Zerg. Pero los Zerg tenían otros planes. La transformaron y desataron sus poderes iónicos sobre el sector Koprulu en busca de su verdadero objetivo. El mundo natal de los Protos, Ayur. Los Protos ignoraban este peligro y demoraron en responder. Sus gobernantes, el Cónclave, habían enviado al ejecutor Artanis en busca de Tazadani, un comandante que se había rehusado a purificar mundos Terran infestados. En el camino, se cruzaron con un místico de los Templarios Oscuros, una facción de herejes a los ojos del Cónclave. Finalmente, Ceratul convenció a Tazadari y a Artanis de que no era su enemigo y reunieron más Protos para luchar contra los Zerg. A pesar de la furia del Cónclave, lograron importantes victorias contra el Enjambre. Pero cuando Ceratul asesinó a uno de los Cerebrados de la Mente Suprema, su mente se volvió vulnerable y reveló la ubicación de Ayur. Y el Enjambre descendió al mundo natal Protos con toda su furia y su fuerza. Ese día, Tazadari impidió que los Templarios se extinguieran. Con los poderes de los Templarios y los Templarios Oscuros, se sacrificó para matar a la Mente Suprema. Tras perder a Ayur, Artanis dio a los sobrevivientes a Shakuras, mundo natal de los Templarios Oscuros. Los prejuicios quedaron atrás y los Templarios estaban en deuda con sus compatriotas Oscuros. Sin la Mente Suprema, el Enjambre perdió el rumbo que Regan planeaba controlar a los Zerg e incluso buscó la ayuda de amigos y enemigos como Reynor, Mesk y Ceratul. Cuando ya nadie se oponía a su mandato, la Reina de las Cuchillas los traicionó a todos. Millones de humanos y Protos murieron. Los Zerg no tenían rival, pero para alegría de todos, parecía que la guerra estaba por terminar. Ceratul sospechaba que los Zerg habían caído bajo el control de fuerzas oscuras. Develó profecías que decían que Amon, una entidad oscura, estaba buscando fusionar formas de vida Protos y Zerg para crear híbridos impuros. Y que quizá ya tenía el control de Kerrigan y su poder. En esos días, el Ejecutor Artanis, reconocido héroe Protos, se convirtió en líder de los Templarios y de los Templarios Oscuros. Como jerarca, Artanis unió a ambas facciones y prometió recuperar la gloria que habían perdido en Ayur. Reynor había jurado matar a Kerrigan, pero su contraataque falló. Ni su rebelión ante el tiránico Mensk tuvo éxito contra la máquina propagandística del dominio. Pero con la llegada de viejos amigos y de nuevos aliados misteriosos, Reynor revivió su campaña contra el dominio y se alzó con victorias en múltiples frentes. Pero Zeratun le advirtió sobre la oscuridad que se avecinaba y que la clave para detener a Amon era la reina de las cuchillas. Había que mantenerla con vida. En un asalto a Carbonis, el mundo de los Zerg, los ejércitos del dominio y de Reynor con la ayuda de Valerian Mensk, usaron un artefacto Zenaga para neutralizar el poder de Kerrigan y liberarla de las garras de Amon. La reina de las cuchillas estaba en defensa. El dominio la quería muerta, pero Reynor no podía permitirlo. ¿Jim? Tranquila. Te tengo. Valerian Mensk les dio cobijo, pero su padre no podía dejar pasar esta oportunidad. Durante el asalto, Kerrigan y Reynor quedaron separados. Ella logró escapar, pero él lo interrogaron y lo ejecutaron rápidamente. Kerrigan juró vengarse. Decidió recuperar su posición como reina de las cuchillas. Con la ayuda de Zeratun, Kerrigan reunió en las colmenas Sergio y logró gobernar el enjambre una vez más. Solo que esta vez era libre. La maldanza no terminará hasta que Mensk haya muerto. Kerrigan comenzó a desmantelar la maquinaria del dominio misión tras misión. Para su sorpresa, Reynor seguía vivo. Se acabó. Fijón tuvo a Korhar, la fortaleza de Mensk. Tuvo que enfrentarse a sus mejores tropas y a muchas trampas. Pero aún así, ella puso fin a la vida del tirano. Pero no había tiempo para celebrar. Los planes de Amun seguían en marcha. Kerrigan dejó a Reynor a cargo y partió en busca de su verdadero enemigo. Reynor y Valerian se dispusieron a reformar el dominio. Con un gobierno justo. Con los Sergueros Terran reprimidos, el jerarca Artañez vio la oportunidad. Declaró que los protos unificados, templarios y templarios oscuros, recuperarían a Yur. La esperanza de la restauración aplacó las voces disidentes. Ceratul se embarcó en la búsqueda de la verdad. Con la esperanza de que el jerarca no estuviera cometiendo un grave error. Ceratul se embarcó en la búsqueda de la verdad.